¡Dios! Hace 20 minutos estaba la tormenta. Va y viene. Puede estar soleado por una hora y después vuelves a estar en el infierno. La tormenta regresará. Esto también lo espero con Nancy. Sí, por aquí. ¿La identificaron? No estoy seguro. Natalie Hanson. Por ahora diremos que es ella. ¿Vivía cerca? Sí, en Fort Huacassi, hacia el norte. ¿Dónde está? A unos 30 minutos, en auto. Bien, entonces no corrió hasta acá. ¿Nadie reportó su desaparición, sus padres? No. Sí, por eso los llamamos a ustedes. ¿Qué tanta experiencia tiene su médico forense? Digamos que se mantiene ocupado. Que le hagan un examen de violación. Cuando termine con el preliminar, quiero que envíen su cuerpo a Lovland. Que se lleven sus pertenencias para que también las examinen. diré que es un homicidio. ¿Qué tanto conoce este lugar? Como si fuera mío. Trabajo aquí. ¿Hay algo cerca de este lugar? ¿Algunas casas? La casa más cercana está a cinco kilómetros. Al sudeste. Sam Littlefeather vive por allá. Sí. A esos chicos les vendría bien una inspección. ¿No hay ninguna estructura cerca? A cinco kilómetros hay una plataforma petrolera. Tienen remolques para los trabajadores, pero cierran durante el invierno. ¿Por qué estaría aquí un adolescente? Bueno, los jóvenes vienen aquí en sus motos de nieve y hacen una gran fiesta. Pero no lo hacen descalzos. ¿Tú qué dices? Sé lo que dicen las huellas. Solo tenemos eso. No, te enseñaré. ¿Ves esto? ¿Ves cómo se ven los dedos? Y el frente es mucho más profundo que la parte de atrás. Significa que corría. Ven, te mostraré. Corrió hasta que se cayó aquí. ¿Ves ese charco de sangre donde su cara tocó la nieve? A veces estamos a menos seis grados por la noche y si llenaras tus pulmones con ese aire frío al correr, los congelaría y tus pulmones se llenarían de sangre. Empezarías a toser, así que de donde sea que haya venido, te vio correr hasta aquí. Sus pulmones estallaron, se acostó debajo de los árboles y se ahogó con su sangre. ¿Qué tan lejos podría correr alguien descalzo? Ay, no lo sé. Cuanto lucha una persona por su vida, sobre todo en estas condiciones. Conocí a esa chica. Era una luchadora. Así que no importa lo mucho que haya corrido, te garantizo que llegó muy lejos. Tengo que volver con mi hijo. Oye, ¿te gustaría ayudarme? Oiga, ¿él puede ayudarme con esta investigación? ¿Qué? Él no trabaja para mí. No olvides que tienes que matar a un león. Son tres y no lo olvidaré. Disculpa, ¿qué es lo que haces? Soy cazador. ¿Cazador de leones? De depredadores. Entonces, ¿por qué no me acompañas a cazar uno? De acuerdo.